Con motivo de la Navidad, en estos momentos se viene realizando un recital de música peruana en Palacio de Gobierno, por supuesto, con la presencia del presidente Ollanta Humala y su esposo, la señora Nadine Heredia. Allí se encuentra nuestro compañero Iván Luyogán. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estamos en la segunda hora de lo que ha sido este espectáculo en Palacio de Gobierno. Bueno, estamos escuchando en esta oportunidad a Jan Fiermanet. Te cuento Marisol que hace apenas unos instantes el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, acompañado de la primera tama de la nación, llegó aquí y saludó a mucho el público que está aquí presente, que ha llegado y que por supuesto han podido entrar de manera libre. También se acercó y saludó uno a uno a los miembros del gabinete, a todos los ministros de Estado, para finalmente subirse al escenario y dedicar unas palabras muy breves a todo el público presente. Simplemente era un saludo navideño de toda su familia, de la primera tama de la nación y de sus hijas, dedicado a todo el país. Precisamente, Iván, tenemos en estos momentos el saludo del presidente. Vamos a verlo. Yo vengo de espectador. Yo te escuché. ¿Dónde voy a poner el audio? ¿Dónde voy a poner para ese audio el presidente? ¿No hay otro? Bien, entonces el presidente Ollanta Humala saludó por la Navidad al país, Iván, y esto tiene todavía para rato. Sí, tiene para rato. Te cuento que el primero en su vida del escenario fue el conocido cantautor Lucho Quequesana, con un espectáculo realmente muy importante. También hay que resaltar algo, digamos que ha cambiado en relación a lo que has hecho otros años. La fachada de Palacio de Gobierno luce realmente impresionante, con el logo en la parte de arriba de la marca Perú, y constantemente cambia de colores. Calculamos que aquí, en el patio principal de Palacio de Gobierno, hay aproximadamente unos 500 invitados. Adicionalmente, como te contaba, también están gran parte de los miembros del gabinete. Y también ha sido la entrada gratuita para quienes estaban ahí, en la plaza de armas, Iván. Sí, absolutamente, la seguridad iba calculando cuántas sillas, cuánta gente iba saliendo, hacían el reemplazo. Acá hay gente de todas las zonas del país, han venido de diferentes puntos en familia. Hay muchos niños que están aquí en este lugar y están disfrutando del espectáculo. Esta es la segunda parte, Jean-Pierre Mañé, con esta espectacular música que él ya lo sabe deleitar. Y aproximadamente, en unos 40 minutos más, ya estará terminando este show aquí, en el patio central de Palacio de Gobierno. Muchas gracias, Iván, por esta información, con este extraordinario recital de música peruana desde Palacio de Gobierno, con la presencia del presidente.